Bueno, dentro de todo, en la grieta que tenemos en el club, la considero positiva. Siendo optimista, tal vez. Una asamblea mucho mejor que la última, la de ese un año atrás. No, un año atrás, una cosa que yo nunca pensé que la iba a haber en este club. Y bueno, hoy por lo menos fue más ordenada y bueno, se conciliaron algunas cosas que yo pensé que eran irreconciliables. Se discutieron algunos temas pero con altura, ¿cada cuál les puso su punto de vista? Bien, acá, aparte, el club siempre estuvo abierto a que el socio se manifieste. Yo creo que hoy se manifestaron de los dos lados y fue todo... Yo lo considero un balance muy positivo, que es lo que necesita el club ahora. ¿Se puede abrir otro camino a partir de ahora, en este año que queda, hasta la renovación de autoridades? Ahora, tenemos que... Vos fijate que no nos podés... Yo siempre dije que quería dejar al club bien en la finanza, bien en lo institucional y ojalá se dé con una unidad. Muchas veces pregonó esto del club de puertas abiertas. ¿O era un llamamiento a esa gente que quiera acercarse a colaborar? Nosotros nos reunimos, ya saben, casi todos los jueves, salvo a veces que por condiciones de partido se cambia la fecha, pero acá nunca se le niega nada. Hasta nos pueden avisar antes y vamos a tratar de estar presentes los que pueden tratar el tema a lo que vienen a tratar. ¿Qué balance hace de este año de gestión? Y este año de gestión yo lo considero que bastante positivo en la institucional. Porque se logró, ya casi jurídica está, que eso, éramos una persona, un club sin documento, es como una persona sin documento. Y ahora la tenemos. Y varias cosas. Con la inclusión del fútbol para capacidades diferentes. La biblioteca se le dio y se le va a dar mayor trascendencia. Con personalidad jurídica la biblioteca puede recibir un subsidio, que lo perdimos hace cinco años. Y incorporando gente que tiene que ver con eso, como le digo justo a mi familiar, que es Ricardo Zamponi, que es muy importante en esa tarea. Él fue el que logró que la biblioteca subiera la teoría. ¿Y el desafío para este último año de gestión? Sí, el desafío es, si se da la parte económica como esperamos, es dejar terminada la sede social. Y bueno, y después lo deportivo, que somos un club de fútbol. Como tal, le tenemos que dar la importancia que merezco. Y hasta ahora no nos fue bien en lo deportivo. Hicimos todo, creemos que tenemos el equipo que tiene más presupuesto en la categoría. No hay. Dentro de los que más presupuesto tiene la categoría. Esperemos que se nos empiecen a dar los resultados.